Hay que reconocer que el Sevilla ha estado superior en la primera parte, hemos encajado tres goles y luego en la segunda parte hemos intentado, hemos conseguido por lo menos hacer, tener un poco más de balón, pero aún así con las contras nos han hecho daño y a ver lo que hemos fallado hoy para no cometer en el próximo partido. ¿Se ha sorprendido un Sevilla tan al ataque? Se ha sorprendido porque sabemos que ellos son muy fuertes, pero a lo mejor han faltado un poco de algunas cosas para poder encarar un gran rival que es el Sevilla, pero hay que reconocer que han sido superiores en la primera parte, a lo mejor en la segunda si el gol de Luka entra y podía cambiar, pero al final no ha sido así. ¿Cómo está el vestuario? Porque ha sido una derrota de las que duele, una derrota fuerte. No, yo creo que cuando pierdes es igual si te meten tres o uno, al final son tres puntos que te escapan y pueden ser decisivos en el final de la temporada, pero hemos intentado a ver si no cometemos los mismos errores en los próximos partidos. Sí, yo creo que es jodido porque tenemos poco tiempo para analizar y todo eso, pero hay que cambiar ya porque una derrota duele como todas, pero tenemos que tener la cabeza alta para jugar. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Tener la cabeza alta para poder hacer un buen trabajo en el próximo partido. ¿Lo que más te ha dolido está bien o que tiene que dejar al equipo? A ver mañana cómo estoy, estoy un poco tocado, pero yo creo que me duele más la derrota. Gracias. 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 Gracias.